Muy buenas chicos, estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2, derrotas por equipos Vamos a jugar con el cactus en un cactus, un cactus chetadísimo que puede reventar muy fácil Quiero esa carnívora, venga que las quiero, de verdad las quiero Justamente hace poco salió en el Plantas vs Zombies 2 de móvil Y es una planta bastante buena, la verdad Vamos a ver por aquí que hay Solo tengo que tener cuidado con los zombiditos, saben que siempre, siempre tengo problemas con los zombiditos El daño que hacen es muy, muy grande Y las típicas duales que pues todo mundo odia, porque sabemos que son chetadísimas, eh En cualquier shooter ¿Para dónde vas? Compañero, compañero Ha quedado en nada de vida Dejamos un poquito de esto Tranquilo Vale, me lo he llevado A ver, solo, deja que te de una, vale, bien, bien, bien Hace falta una pequeña A verdad, es verdad que tengo la cebolleta A ver, acá no me quiero alejar mucho del panorama Vamos aquí, a ver Vamos, cuidadito Vale, aún no sabe atacar Qué buena Qué buena A ver, me han dado asistencia No chicos, yo directamente paso un poquito de la cebolleta Ya que me parece más divertido el del pirata Sinceramente, el ave, el oro, me parece mucho más divertido Vale, me lo he cargado A ver, cae por aquí Vale, hay un super cerebro abajo Cuidadito, cuidadito Uy, recargamos un científico Vale, vale No me pudo ganar Pero ya estoy a punto En cualquier momento Muero chicos Así que un poquito de cuidadito Vamos a hacer nuestra pequeña tienda de campaña No, no ha explotado el papún No lo puedo creer A ver cómo vamos Vamos muy bien Estamos ganando la partida Este personaje para mí es el más, más fuerte Vale Uy, ha quedado con nada de vida, eh Listo, asustadito A ver, recargamos porque no da tiempo ¿En serio? Encima Vale Lo que yo quiero matar es al científico Bueno Por aquí había alguien Vale, que es compañero de nosotros No pasa nada No te metas compañero Por favor Vale Vale, me lo cargo Otro zombidito Son tan débiles Pero en cuanto a vida Porque habilidades Y eso Daño Bueno Es otro tema Bien Por aquí hay más Para nada Cuidado Muy bien Muy bien ¿Qué ha sido eso? Bueno Lo he matado por lo menos Es lo que cuenta Le reviven Uy, un mesh Nos alejamos No quiero problemas Contra los mesh Sinceramente Da bastante Uy, uy En serio Vale Me he llevado a uno Cuidadito Cuidadito Vale Me ha caído El zombidito El pirata Y el super cerebros Perfecto ¿Qué jugada? Está perfecta A ver ¿Ganamos chicos? ¿Ganamos? ¿Ganamos? No Los etames Tienen Van a hacer la jugada Acaba de morir un girasol Lo acabo de ver Muy Muy difícil la partidita Pero No toda la ¿En serio ganamos? Yo vi a un girasol Volar por los aires Impresionante Impresionante Quedamos Entre los primeros A ver un bailecito Y tal ¿Sabes? Me gusta mucho Que se le dé uso A la A los Bailes que tenemos Los gestos Ya que en el Garden Warfare 1 No se podía hacer Chicos Hasta aquí el pequeño Video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Vamos a ver un poquito Las estadísticas He muerto 3 veces He matado Sé bastante bien Tenemos para pegatina Sin embargo Voy a seguir orlando Hasta los 75.000 Espero que les haya gustado Este pequeño video Así que Adiós